De la teoría de las primeras reuniones que mantuvimos para llevar adelante este proyecto a hoy que ya nos encontramos en la tercera y última conversatorio, nos ha sorprendido no sólo la diversidad del contenido, pero la sensibilidad en el contenido, sino también la calidad de la gente en querer dedicarle tiempo al lugar a donde han decidido vivir o donde viven. Y en ese sentido creo que la Liga está cumpliendo con su rol uno de los pilares que tiene, que es la posibilidad de articular y facilitar y de ser puertas abiertas y lo podemos considerar realmente un éxito porque todo lo que está surgiendo de acá son cosas que tienen mucho sentido común, pero tienen también mucha posibilidad de ser ejecutable, realizable y siempre desde un punto de vista de construcción. Y bueno, cuando uno conjuga intereses de experiencias que tiene la zona, bien diversa, no sólo geográfica, sino de profesiones y de vida, bueno, surgen ideas como las que vamos a exponer hoy, que tampoco las conozco todavía en los resultados, o sea que es parte también de la incertidumbre, pero que seguro, por lo menos es un insumo para el puntalista de mañana que es el que todos queremos que siga siendo mejor que el de hoy. Por supuesto, a ver, hay cosas que a partir de acá continúa o empieza un trabajo real que es cómo se ayuda la Liga en articular y en que estas cosas lleguen a los tomadores de decisiones que no siempre tienen que ser públicos de este tipo de circunstancias. Se ha dado un caso que es gente relacionada a la cultura y queriendo tener una agenda centralizada de la cultura. Bueno, se empezaron ya a mover y aparentemente ya dice una aplicación que está en Montevideo, que se traería. Y ya eso es un valor enorme para todos los que a veces queremos saber qué sucede en la zona y algunos piensan que no pasan muchas cosas y las pasan. Y ejemplo como ese van a surgir otros. Entonces, en realidad es un puntapié sólido, porque es bien representativo de la comunidad, con un espíritu absolutamente democrático y amplio y que vamos a dárselo a los tomadores de decisiones para que, bueno, son insumos que puedan servir para el día de mañana seguir contribuyendo en la mejor calidad de vida de la ciudad, la mejor infraestructura de la ciudad y que podamos seguir siguiendo recibiendo nuevos residentes, que es lo que también el lugar lo pretende.